¿Cuáles son las enfermedades que un infiel puede contagiarte sin que a él le pase nada? Foto, unsplash. Personas con múltiples parejas sexuales tienen mayor riesgo de adquirir enfermedades de transmisión sexual. ETS Una mujer puede actuar de forma responsable en cuanto a su cuerpo y su sexualidad pero la precaución deja de tener efecto una vez que mantiene relaciones con un hombre que no tiene ese cuidado. El sitio de internet El País con ayuda de expertos en el tema enumeró las ETS que te puede contagiar un hombre. Foto, unsplash. 1 La gonorrea es causada por una bacteria Neisseria gonorroeae y afecta el tejido mucoso de la zona genital. Síntomas en las mujeres Aunque los primeros síntomas pueden ser leves, con el tiempo pueden sufrir hemorragias, secreciones vaginales e incluso desarrollar la enfermedad inflamatoria pélvica que cause problemas de fertilidad. Síntomas en los hombres puede ser asintomática, aunque también puede causar dolor al orinar y secreción en el pene. Tratamiento Antibióticos para ambos y también Abstinencia sexual nos vuelve menos inteligentes y desata 7 Enfermedades 2 Se trata de una infección silenciosa ya que no presenta síntomas en la mayoría de casos y la única manera de descubrirlo es a través de un test. Síntomas en las mujeres Aumento de las secreciones vaginales Dolor al orinar y la enfermedad inflamatoria pélvica que puede derivar en problemas de fertilidad Síntomas en los hombres Secreción inusual por pene Dolor al orinar o edema testicular En la mayor parte de casos, explican los expertos, no conlleva más problemas de salud Tratamiento Antibióticos para ambos 3 es causada por el virus del herpes simple, el cual permanece en el cuerpo para siempre No tiene cura Síntomas para ambos sexos Se manifiesta con brotes de llagas o ampollas en el área genital que con el tiempo se van espaciando y pasa a largas fases latentes de años en las que también se puede contagiar Lo que puede ser una temporada de apuro con una llaga incómoda en un hombre, en una mujer puede tener consecuencias más complicadas Si está embarazada durante el contagio se puede producir un aborto espontáneo o un parto prematuro Además, el virus podría transmitirse al bebé durante el parto Tratamiento No existe un tratamiento específico, se tratan los síntomas Lee también, 5 cosas que delatan que tu pareja tuvo sexo con otra mujer 4 Nace de la bacteria llamada Treponema pallidum Lo más peligroso de la sífilis es que no se ve a simple vista, de hecho en muchos casos aparece como una irritación moderada que desaparece sola, pero las consecuencias son mucho mayores que un sarpullido Síntomas para ambos sexos Provoca chancro sifilítico, úlcera, diseminación exantema cutáneo, erupción, así como en fases tardías, alteraciones neurológicas y cardiovasculares Tratamiento Antibióticos para ambos Aunque afecta tanto a hombres como a mujeres La responsabilidad de su prevención a través de la vacunación recae principalmente en las mujeres, que son las que se vacunan Síntomas Puede ser asintomático, pero también pueden aparecer verrugas y condilomas y derivar en cáncer si no hay un control ginecológico Tratamiento Una vez contraído, no existe un tratamiento para acabar con el virus, aunque las lesiones se pueden extirpar y tratar La mayoría de las ETS no presentan ninguna sintomatología, motivo por el cual es necesario que toda mujer que tiene vida sexual activa, acuda con su ginecólogo dos veces al año o mínimo una vez para realizarse un examen completo y poder descartar alguna enfermedad